Los efectivos rondan los 3.000 hombres y forman parte de las Fuerzas Armadas, tanto de Armada, Fuerza Aérea, Ejército, de los organismos de seguridad, Prefectura, Gendarmería, organismos de la Policía Federal, Provincial, como del Servicio Penitenciario. ¿Cuántas son en total las mesas funcionantes en la cantidad de votantes y si tienen por ahí nuevos votantes? Bueno, de electores en la provincia tenemos 924.618, total de mesas 2.687 y escuelas 362. Bocomi es la provincia. Nosotros lo que tenemos en esta oportunidad nuevamente es el sistema de biometría. En Posadas, Garupá, Candelaria, San Ignacio, Corpus, Montecarlo, El Dorado, Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Puerto de Iguazú. ¿Están? ¿Participación de los jóvenes, digamos? Los jóvenes tenemos... 60.000. 60.000. Son 60.000 nuevos electores que se incorporan a esta elección. Más precisamente, 60.000.22 entre la franja de 16 y 18 años. Tenemos de 16 años 15.942, de 17.000 20.325, y de 18 años 23.755 jóvenes. Estos son primeros votantes. El padrón aumentó en 18.000 nuevos electores. Estos ya figuraron en la elección anterior, los de 18 años algunos, y los de 16 y 17 se incorporan ahora. En total, hacen un número significativo de electores, que son 60.000.22 electores. ¿Las autoridades en mesas están todas informadas? ¿Cómo se actuará en caso de que falten algunas de las mesas? ¿Está previsto todo esto, alguna autoridad? Las autoridades están todas designadas. Faltan algunas poquitas notificar. También están en gran número capacitadas, ya en los cursos de capacitación que se dictaron, y en los cursos online que tienen a disposición en la web. En el interior de la provincia falta un poco más. Hay tres comisiones en este momento en el interior de la provincia, capacitando a autoridades de mesa. Al margen de que hay varias opciones para averiguar dónde votan los electores, ¿se va a utilizar el mismo sistema de las elecciones anteriores o va a haber cambio de escuelas para los participantes, para aquellos que tienen que ir a votar? Si nos tomamos como parangón el padrón de la elección provincial, dice usted, del 2 de junio. La gran mayoría va a figurar en la misma escuela. Eso no quiere decir que por la incorporación de los nuevos electores haya corrimiento y aquellos que estaban en las últimas mesas pueden ser desplazados y terminar en otra escuela. porque el número de mesas se conserva más o menos en la escuela porque estamos usando al tope, en la mayoría de los casos, la capacidad de mesa de las escuelas. Puede ser que algún elector pase a la escuela siguiente, digamos, y así sucesivamente haya corrimientos. Pero las escuelas van a ser las mismas, eso sí. Porque eso se acordó con la señora jueza y el señor presidente del Tribunal Electoral Provincial, de que no haya cambio de escuelas y trabajamos en conjunto para ya la elección provincial en la selección de los establecimientos. ¿Va a haber mesas para expresión voluntaria de donación? ¿Ya no se usa más eso? ¿Cómo sería esta cuestión? ¿Ahora no hay ninguna presentación? ¿Podría haber alguna modificación en la forma de tener que realizar el recuento en caso a lo que sucede a nivel nacional con este sistema de telegramas, por el pedido que hizo el Frente en particular? No. El cómputo provisional es una actividad extrajudicial. Lo hace el Poder Ejecutivo Nacional, para eso contrata los servicios de la empresa Corredor Argentino. Para la transmisión de los datos y para el procesamiento a otra empresa también privada, que totaliza esa información, procesa y totaliza. Eso no tiene nada que ver con la Justicia Nacional Electoral. Y no tiene tampoco validez jurídica. Es decir, el único escrutinio válido a los fines de la ley es el que se hace a partir del día de miércoles. También hay una cuestión de que algún frente va a presentar su boleta con varios candidatos, aclarar cuándo se anula, cuándo es válido el voto, ¿se puede hacer esto? Mire, hay 7 partidos que presentan lo que ustedes han llamado, la prensa ha llamado boleta corta presidencial. Hay otros que presentan con boleta cargos a diputado nacional adherida. En el distrito Misiones se va a elegir presidente, vicepresidente y diputado nacional únicamente. Es decir, va a haber dos categorías de cargo en juego. Por ende, algunas agrupaciones políticas que han conseguido acuerdos de adhesión de boleta van adheridas a presidente y diputado. Y otros no. Es decir, concretamente el Frente Renovador de la Concordia no concretó acuerdos de adhesión de boleta con ninguna agrupación nacional, va solo en diputados nacionales. El Frente de Todos va en boleta doble, junto por el cambio va en boleta doble. El Frente de Movimiento Izquierda de los Trabajadores va con la boleta del Partido del Obrero en el distrito Misiones. Y el Consenso Federal, que va con presidente, lleva la boleta herida del Partido Socialista. Esos son los que, así están las boletas, ¿no es cierto?, van a estar dispuestas en el cuarto puro. Y van ordenadas por su número de izquierda-derecha y manda la boleta presidencial. Es decir, el número más bajo de izquierda-derecha, ¿no es cierto?, debe ir dispuesto en el cuarto puro, porque así lo establece el Código Electoral Nacional. Que integra el Distrito Electoral va a poder ejercer su derecho de voto, aspecto que en las elecciones anteriores no ocurría. Bueno, hay un procedimiento particular para hacerlo, pero bueno, creo que es algo positivo para aquellos que integramos a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales que podemos emitir nuestro derecho de voto. Cuando no tenga domicilio en la provincia, General, siempre pudieron hacerlo. Correcto. Cuando no tenga domicilio en la provincia, como se vota presidente de la Nación, la Cámara Nacional Electoral dispuso un procedimiento especial similar al del elector de identidad impugnada para que pueda votar a presidente exclusivamente esa persona, aunque no tenga domicilio. ¿Por qué? Porque tiene derecho a votar a presidente, pero no a diputado nacional. Entonces estableció un procedimiento especial del sobrecubierta que se va a llamar sobre voto comando. Pero exclusivamente en los casos de que no tenga domicilio en la provincia. Son muy pocos. Son 119 casos en toda la provincia. Sí, sí, están identificados en la línea del padrón, resaltado en marrón, y se le adjunta un sobre especial que dice voto comando electoral. Prácticamente el sistema que se incorpora al correo para la transmisión de telegramas consiste en, a través de un equipo o un kit que comprende una netbook, un escáner multifunción y un modem, se van a transmitir los telegramas desde las escuelas. El procedimiento va a ser que el empleado de correo retire una vez que el presidente de mesa ha confeccionado el telegrama y se dirija a la sala de transmisión que está en la misma escuela y en ese momento se va a transmitir el telegrama. ¿Cuántas escuelas tienen conectividad aprobada? Y tenemos 289 escuelas de las 362 que tiene la provincia. Esto surge de un relevamiento que se hizo en noviembre del año pasado, a través del cual el correo se presentó en todas las escuelas midiendo la señal de las empresas de telefonía celular. En este caso, o sea, en misiones, las dos más importantes es personal y claro, por lo cual los modem que acompañan al equipo, o sea, cada equipo tiene dos modem, uno con un chip de claro y otro con un chip de personal. Se va a utilizar el que mejor señal tenga. Se inicia la transmisión con un certificado que imprime el sistema que vendría a ser el formulario que demuestra que el sistema está en cero. Una vez que se imprime ese certificado, el operador lo va a transmitir y a partir de ahí queda abierto el sistema para escanear los telegramas. Cada operador únicamente puede ver los telegramas de esa escuela. No hay otra opción. Y ante cualquier contingencia, por ejemplo, corte de luz o algo que impida la transmisión de los telegramas desde las escuelas, las 37 sucursales de correo tienen montados los equipos necesarios para hacer la transmisión desde la sucursal de correo. Eso es básicamente lo que se incorpora en esta elección. ¿Se dice que hay un operador por escuela en toda la provincia? Hay un operador por escuela en cada provincia, sí. Y además hay un supervisor que tiene el perfil como para transmitir en alguna otra escuela que tenga problemas por conexión. Le explico que para acceder al sistema, el operador primero tiene que ingresar una clave de Big Blocker, luego usuario y contraseña, y por último tiene una clave del Google Autenticador, que para obtenerla hubo que tener que leído un código QR con su teléfono personal. Esa clave, que es compuesta de 6 dígitos, cambia cada 20 segundos, por lo cual es bastante difícil de que el operador no sea la persona que se ha designado y preparado para la transmisión. ¿Esta transmisión que hacen los operadores está acompañada de los fiscales generales del partido? Sí, están. Los fiscales generales, una vez acreditados, seguramente que en el día de hoy o mañana va a salir el sitio y la forma de la acreditación, pueden permanecer en la sala de transmisión observando la manera que se transmiten los telegramas. ¿Esto hará que los resultados, profesor, estarán más rápidos? Sí, seguramente, porque anteriormente salían los telegramas a través de vehículos hacia las sucursales de correo, así que ahora todo ese trayecto se va a eliminar y se transmite desde el local, o sea, de la escuela. ¿Habrá una página donde se pueda ver los resultados, profesores, de cierta hora o algo así? Sí, seguramente la página va a estar, ya se lo van a informar. Lo otro que le quiero decir es que en el correo, en el edificio de la cabecera, en Bolívar y Ayacucho, hay montada una sala para los fiscales donde está compuesta por 10 posiciones, donde podrán consultar el resultado de una mesa, ver la imagen del telegrama que quieren ver, va a haber también una pantalla que está permanentemente en conexión directa con el centro de cómputos de Buenos Aires. Van a poder ver cómo se están ingresando los cómputos.